Con golpes diversos resultó la mañana de este viernes el conductor de una motocicleta tras impactarse contra la parte posterior de un vehículo tipo sedán en la avenida Ejército Mexicano de la Colonia Méndez en Ciudad Valles. El lesionado, que se identificó como Jonathan Hernández Valdés, de 25 años de edad, con domicilio en la Colonia Real Campestre de esta ciudad y dedicado a la construcción, manejaba una moto itálica, color rojo con negro. El percance sucedió minutos antes de las 8 de la mañana de este viernes, cuando el motociclista transitaba de oriente a poniente con rumbo a su trabajo, pero presuntamente no mantuvo su distancia prudente de seguridad y antes de llegar al puente de la Méndez, se impactó contra la parte trasera de un auto Nissan Versa blanco, manejado por una dama, quien frenó porque otro vehículo se le atravesó al paso. Socorrista de la Cruz Roja atendió al motociclista, el cual se negó a que lo llevaran a un hospital. Con información de Clemente del Razo, el Mañana Multimedios.